Saludos cordiales a todas las personas que vengan a ver este video, ya teníamos tiempo que no subíamos un video de estos del Rollercoin y bueno, poca cosa que comentarles, bueno, hay cosas importantes obviamente, por acá hay un sorteo por parte de la página ya que próximamente llegaremos al millón de usuarios que estamos trabajando, que estamos generando ganancias totalmente gratis sí, totalmente gratis, hay personas que pueden invertir en esta plataforma, es decisión personal de cada uno de ustedes el hacerlo o no hacerlo el si quieren o no invertir en el Rollercoin, pero pues bueno, esta plataforma te da la oportunidad de pues ganar totalmente gratis con el simple hecho de venir a jugar algunos juegos por aquí y acumular poder de minado recordemos que en esta plataforma no nos vamos a hacer ricos, no vamos a generar una gran cantidad de criptomonedas sino pues bueno, nos puede servir para adopción a varias personas en esto del mundo de las criptomonedas es un simulador de minería, es muy educativo para la gente que va iniciando en todo este mundo y quiere empezar a almacenar sus primeras criptomonedas, pues yo creo que es la plataforma idónea la plataforma a la cual les debemos de compartir, todos los que ya estamos inviscuidos en esto de el Rollercoin y bueno, referente a todo esto, hay una invitación la cual nos hace el Rollercoin la gente desarrolladora de este juego, vamos a ir a esta parte de por aquí, le vamos a dar click hay un sorteo de RollerToken, el cual pues todos podemos participar, si usted así lo desea también no es de fuerzas el que quiera usted participar, aquí dice el camino hacia un millón de contes o más bien de usuarios de esta plataforma, dice hola rollers, hoy comenzamos una ocasión especial que desemboca en una gran celebración, Rollercoin está a 60 mil, estamos a 56 mil aproximadamente 53 mil, cada vez pues va acercándose los registros a un millón de usuarios así que hemos decidido acelerar el camino hacia un millón de jugadores con nuestra comunidad camino al millón, es una competencia y una rifa al mismo tiempo tienes una gran oportunidad de ganar, buenos premios participando el concurso Rob to the One Million comienza el 4 de junio, o sea el día de hoy y tiene vigencia hasta el día 20 de junio o antes si llegamos al millón de usuarios antes para participar, invite al menos a un nuevo jugador a Rollercoin a partir del día 4 de junio premios, habrá 60 ganadores en total, 50 participantes serán elegidos al azar entre los jugadores que inviten al menos a un usuario durante el concurso 10 ganadores del concurso, según el número de referencias invitadas cuanto más invitaciones mejor así que bueno amigos, aquí nos deja bien en claro la gente desarrolladora del Rollercoin, van a premiar a los 10 primeros lugares a las personas, a los que más, a los 10 que más inviten a personas a este, pues a esta plataforma de simulador de minería los van a premiar a los primeros 10, al que más invite en este tiempo del 4 de junio al 20 de junio o antes de llegar al millón el que más personas invite con su enlace de referencia pues se va a llevar 1500 RollerToken es una buena cantidad, son 1500 dólares el segundo lugar 1000 RollerToken o 1000 dólares el tercer lugar 600, el cuarto 400 el quinto y sexto, séptimo 300 RollerToken el octavo lugar 200 RollerToken el noveno y el décimo también 200 RollerToken los premios para la participación aleatoria que tengan al menos una invitación durante el Rob2Day 1 Millón 50 jugadores que obtienen 50 RollerToken el premio acumulado total 7500 RollerToken y ok, aquí nos ponen pues sus redes sociales como pueden compartir esto del RollerToken el mensaje que pueden enviar a alguno de las personas y que dice más o menos así oye amigo, ¿quieres entrar en Cripto? te invito a jugar RollerCoin un simulador de minería de criptomonedas con retiros de criptomonedas reales tus primeros mil satoshis gratis por registrarte con mi enlace disfruta, coloque su enlace de referencia aquí deseamos que las mejores ganen el concurso y los más afortunados buena suerte en el sorteo entonces, pues esta es la convocatoria que hace el equipo del RollerCoin a que invites mínimo a una persona para poder alcanzar la meta del millón de usuarios en esta plataforma si tú eres muy hábil invitando a gente pues puedes hacerte acreedor a 1500 RollerToken o a 200 dependiendo del lugar en el que quedes y entre más personas invites se registren con tu enlace vas a poder ser participar entre los primeros 10 es difícil hay gente que es muy buena invitando personas es difícil no sé cuántos invite el primer lugar cuánto sea necesario pero hay gente que es muy buena para esto de las invitaciones pero bueno con tal de que invites a una persona durante este tiempo si tú eres capaz de invitar a una persona y alguien se registra con tu enlace pues bueno puedes participar en el sorteo de 50 RollerToken para 50 personas las cuales pues van a ser sorteadas aleatoriamente se van a escoger con el simple hecho de que tú invites a un miembro más y seas parte o más bien aportes a que lleguemos al millón de usuarios en esta plataforma bueno para mí es muy relevante la verdad ver que estamos casi a punto vean 944 mil 1487 usuarios son los que estamos registrados hasta el momento en la plataforma yo estoy posicionado en el lugar 113 de estos casi millón de usuarios la verdad para mí es un muy buen lugar hay amigos míos que están mejor posicionados que un servidor les felicito han hecho un gran trabajo también ya tienen bastante tiempo en la plataforma yo un servidor pues tengo dos años en la plataforma y la verdad yo no tengo más que muestras de agradecimiento hacia el RollerCoin y la gente que lleva adelante este proyecto esta plataforma por más de tres años el RollerCoin ha estado pues dándonos ganancias sin ningún problema yo he estado retirando últimamente vean les voy a enseñar mis últimos retiros creo que el último fue en Bitcoin o en Dogecoin bueno retiré en Bitcoin y en Doge en Bitcoin retiré 200 mil Satoshis de Bitcoin los retiré el 15 de mayo me llegó por ahí del 16 17 de mayo este retiro sin ningún problema también retiramos Dogecoin el día vamos a revisar por aquí el día 5 de mayo y también estos 487 Doge me llegaron directamente como el 7 el 8 de mayo también sin ningún sin ningún problema estos dos retiros tanto de Bitcoin como de Doge se me han hecho efectivos también vean ayer hice un retiro de lo que fue Ethereum no hice video en esto del retiro pero bueno aproveché porque ahora salió esta noticia y les comento ayer día 3 de junio en la tarde hice un retiro de 0,1 Ethereum que esto equivale aproximadamente a 280 dólares y bueno estamos en espera esperando aquí está el estatus en espera de este retiro de estos 0,1 fracción de Ethereum estamos a la espera de que llegue en cuanto llegue a mi cartera pues yo lo publicaré aquí en el área de comunidad de este su canal Bitcoin Club México se los estaré informando tengo 50 Doges por aquí tengo 148 mil Satoshis y vean también acá tengo 21 Roller Token hace poco también un servidor acaba de comprar un minero más un minero de estos de este tipo del monstruo este que está por aquí que cuesta 99 Roller Token con lo cual hemos estado aumentando nuestra granja minera aquí están estos mineros que tenemos por aquí y estos que están por acá todos estos amarillos y esta sala de por aquí estos amarillitos que tengo por acá también y estos que fueron los primeros con los cuales yo empecé hace poco más de dos años que me han ayudado me apalancaron para empezar a comprar este tipo de mineros y bueno me hace falta otra sala por aquí que también puedo adquirir para la compra de más mineros con el tiempo y con las mismas ganancias he estado comprando estos mismos mineros yo ya lo he comentado en muchos vídeos yo he invertido en esto del Rollercoin 150 dólares en el transcurso de dos años es una cantidad que está obviamente totalmente compensada he sacado del Rollercoin pues les digo ayer retiré prácticamente 280 dólares desde cuando yo estoy en ganancias por ahí una persona me decía pues que no que yo no tenía 150 dólares invertidos aquí que la cantidad de mineros no representa ni de chiste los 150 dólares que digo que yo invertí pero creo que esta persona no me ha entendido yo de mi bolsa lo único que he hecho en inversión en el Rollercoin son 150 dólares evidentemente y yo ya saqué la cuenta de todos estos mineros que tengo aquí uno por uno he sacado la cuenta he hecho la matemática y prácticamente tengo más de 12 mil 440 por ahí dólares invertidos 12 mil 400 o 12 mil 500 dólares invertidos en esta plataforma los tengo invertidos en mineros los cuales me he ganado viniendo a jugar prácticamente todos los días una cantidad mínima de 60 juegos en esta plataforma durante dos años ha habido días en los que no puedo jugar ha habido días en que he jugado hasta 300 juegos pero prácticamente pienso que un 90% de los días de dos años he estado trabajando la plataforma fácilmente nunca me he olvidado de la plataforma he estado al pie del cañón y aquí están los frutos estos son 12 mil 500 aproximadamente dólares que tengo en inversión en todos estos mineros aunque de mi bolsa simple y sencillamente pues le metimos 150 dólares en tons creo que ha sido una gran plataforma celebro que lleguemos al millón de usuarios que hay gente que ha dejado el roller coin eso es evidente que hay gente que sigue trabajando que hay gente que sigue empezando y que ve el negocio que ve la forma de crear sus primeras criptomonedas esta es una oportunidad que no es una oportunidad para todos sino para quien ve la oportunidad válgame la rebusnancia y el que no vea la oportunidad pues simple y sencillamente tiene las puertas abiertas para así como entró irse de la plataforma así de fácil así de sencillo yo trato de invitar a personas aquí por si pueden hacer algo de criptomonedas holdear mucha gente se ha beneficiado en este su canal porque han holdeado algunas monedas el alza de las monedas nos han ayudado a recortar la inversión que algunos han hecho en estos mineros es verdad invertir en estos mineros es a largo plazo pero la gente luego es muy cuadrada y no se da cuenta que invertimos en criptomonedas y que estas criptomonedas obviamente pueden subir pueden bajar y a nosotros nos ha tocado las subidas muy buenas con los cuales hemos recuperado la inversión de algunos de los mineros en pocos meses o en pocos días hubo gente que entró en enero y que se aprovechó de esta alza del dogecoin y pues que nos platiquen los amigos que les pasó evidentemente la inversión en uno de estos mineros pues es a larguísimo plazo es mucho tiempo el cual se puede recuperar pero si usted se pone a minar en esta plataforma bitcoin y la recomendación es de que lo guarde que lo vaya retirando poco a poquito y que de repente una vez que lo tenga guardado pues nos beneficiemos con el alza del bitcoin ahorita está como en treinta y tantos mil dólares imagínense que vuelva a llegar a precios pues muchísimo más altos que los sesenta mil entonces pues cuánto no va a representar ese bitcoin que les da el roller coin no los voy a enrollar tanto con todo esto simple y sencillamente vine pues a invitarles la invitación que nos hace la plataforma a participar en esta celebración del millón de usuarios que próximamente pues se va a dar en este en esta plataforma ok muchísimas gracias a todos y yo también los invito los invito también a que me sigan en el canal de odyssey voy a dejar en enlace de mi canal y que pues se puedan suscribir me puedan seguir en odyssey por aquí ya hicimos un video de esta plataforma que vean este video también en esta plataforma de odyssey y pues indirectamente estarán ayudándome a este a un servidor a este su canal y bueno pues así seguiremos haciendo más videos pues referente al roller coin y a otras cosas que tenemos pensado hacer por aquí pero contamos con su apoyo síganos en odyssey también y síganos en youtube regálenos su suscripción denos manito arriba denos algún like y algún comentario se los estaré agradeciendo cantidad muchísimas gracias a todos nos vemos hasta un próximo video hasta la vista baby adiós chlot 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 Gracias.